No he venido a pedir que me quieras, no más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas y en pocas palabras no vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue en una ventana me están esperando Una linda que llora y suspira y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Se acabaron las noches aquellas que a ti te cantaba bonitas canciones Ahora canto de amor para aquella que a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores que tú y que nunca me amargan la vida